Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos al capítulo número 17 del modo carrera con el Manchester United Un capítulo en el cual hoy concluiremos el mercado de fichajes sin realizar ningún fichaje más, ¿vale chicos? Porque aparte de que no tenemos Moni, pues creo que tenemos la plantilla bastante completa A muchos ha gustado el único fichaje que hemos hecho que sería el de Alexandro Y por otro lado ya sabéis que en el capítulo anterior hicimos el precontrato En el caso de que hiciéramos una segunda temporada de esta serie para recibir, para que llegue al equipo el señor Alexis Sánchez Como en la vida real, pero nos centramos ahora en lo que serían los partidos que sigamos a jugar Que sería empezando por el partido de la Emirates FC acá frente al Nottingham Forest Creo que es 16avos, si no es 16avos pues son octavos, ¿vale? Así que ahora veremos si son 16avos o de lo contrario de octavos Y por último y por otro lado, mejor dicho, tenemos luego partido frente al Tottenham El rival directo que tenemos en la Premier Le sacamos casi 20 puntos de diferencia, es el segundo clasificado después de nosotros Pero siempre quiero ganar a los mejores Siempre quiero ganar a los que están más en forma Y por ello pasa a estar en este enfrentamiento frente al Tottenham Que somos visitantes, estamos en su casa así que habrá que darlo todo Tras terminar el mercado de fichajes y haber jugado estos dos partidos Avanzaremos para simular el partido frente al Huntersfield Y aquí dejaremos el capítulo de hoy Para que en el siguiente estemos preparados para afrontar ya los octavos de la Champions Que quizá es la competición, la copa que más estoy centrado en ganar Ya que la Premier la tenemos bastante bien consolidada y le sacamos bastantes puntos al segundo Si no la liamos mucho en teoría ya tendríamos que ser campeones de la Premier Y eso que aún faltan muchas jornadas Pero los puntos que nos mantienen de diferencia Más el juego que hacemos dentro del campo frente a los rivales a los que nos oponemos Y nos enfrentamos pues hace pensar que seguiremos en esta línea ganadora Y acabaremos siendo campeones de la Premier Rechazamos, ya sabéis que el cargo de selección a los que nos lleguen una de las más tochas Como queréis muchos pues rechazaremos el resto Aquí tenemos el equipo preparado para este enfrentamiento Van a jugar tal cual Bueno voy a quitar a Griezmann y me vamos a poner a Ibra Pero tampoco voy a hacer muchos cambios extraños Voy a dejar el equipo tal cual está el titular Y en la segunda parte es cuando sí que sí haremos los cambios Únicamente voy a quitar a Matic por Pogba que siempre quiero quitar a uno Me de los buenos Y siempre se me olvida quitar a Matic por Pogba o a Dybala por Mata Así que hoy toca poner a Matic Vamos a por el partido Pogba probablemente descansará hasta llegar al partido del Tottenham Así puedo hacer otros cambios y que estén lo mejor recuperados para el siguiente partido Y nada, vamos a por todas Nottingham Forest, prepárate, allá vamos Vale chicos, vamos allá Toca arrancar el partido de la FAK Frente a Nottingham Forest Estamos en territorio enemigo en el Forest Park Estadio, hay que decir que Lo dicho, no sé si son 17 a los octavos Pero ya es el segundo partido que jugamos de la FAK Como ya sabéis es una de las competiciones que tiene prácticamente todo oficial Los marcadores, el logo, etc, etc Y se me ha olvidado hacer el cambio de portero Me parece que esta DG, ahora lo vamos a ver Si esta DG tendría que haber puesto al señor Romero Pero no pasa nada porque Lo cambiamos para los próximos partidos, si me acuerdo Así que nada, arrancamos el partido Tenemos equipazo en campo Teóricamente tendríamos que ganar Ya sabéis que estamos en un momento de la temporada Donde estamos más bajos de forma de lo normal Pero bueno, toca ya un poquito volver a la rutina Toca volver a ponerse en forma Atención, ahí el hielo que macho que patine Sobre Lukaku Pero primera ocasión que tenemos Ya tenemos un córner Y lo dicho Esperemos que ahora desde el último enfrentamiento Frente al Chelsea El equipo ya empiece otra vez a tomar forma Para que en febrero Frente al PSG y compañía Los meses importantes de competición Estemos en plena forma para ganar O intentar ganarlo todo Ya que la cara de Okub Hemos caído Debido a ese estado de forma bajo que tenemos Y nada, todo pasa por empezar Ganando esta fase Ir a la siguiente ronda Y luego ganando al Tottenham Vale, se va en velocidad Se quiere meter Y eso es penalti, tío Acabamos de hacer un penalti Tontísimo Frente al Nottingham Forest Y sigue nuestra mala Nuestro mal estado de forma O sea Puede ser que el Chelsea fuera un reflejo Ahí en plan que en última hora En el momento de estar actuando De querer remontar Lo hiciéramos bien Pero de momento esto no empieza bien, eh, chicos No empieza para nada bien Atención, el penalti en contra A ver si lo podemos parar Va a hacer el lanzamiento Lo tira centrado, tío Lo tira centrado De medir a un lado Y consigue marcar el gol Ya tenemos que remontar el partido Y eso no me gusta, eh Madre de Dios Las liadas que estamos haciendo Balón al palo, tío Balón al palo, chicos Estamos atolondrados, eh Estamos apoyardados, perdidos Madre mía Que nos estamos librando aquí Y otra vez nos libramos Del 2-0 en Nottingham Forest Repaso el que nos está pegando En estos primeros minutos Y el equipo sigue en un bache El equipo sigue en un bache Menos mal que tenemos diferencia amplia En la Premier League Porque ya veremos a ver Como lo pasamos frente Frente al Tottenham Vale, sigue Dybala Sigue Dybala Engañamos con Dybala Buscamos el disparo Golazo de Dybala Necesitamos que vuelvas Dybala Necesitamos que vuelvas Dybala Y ahora sí que sí se ha puesto un poquito El traje del Dybala Que conocemos hasta el mes de diciembre Este mes de enero Desde que hemos cambiado de año Dybala no está a su nivel Era el mejor del equipo Sin duda Estaba, vamos Con una diferencia de estado de forma Al respecto al resto Increíble Como Griezmann Griezmann también ha bajado un poquito Aunque este partido no está jugando Y ahora se ha vuelto a ver Un poquito de ese Dybala Que fichamos Por no sé cuántos millones Pero que ha venido aquí Para hacernos campeones Desde todo lo posible, chicos Increíble Dybala Que lo echamos de menos Esperemos que vuelva pronto Porque, madre mía Esto parece que ya está volviendo ¿No? Porque Estoy en un momento en ese Que, como bien digo El equipo parece que no me vaya bien Es como si jugara con el equipo Pero veis No recupero balones A Dybala Todos los regates Todas las cosas que he hecho con Dybala Me las cortan Los disparos que hago No llegan a portería O cuando llegan Se pasan Y en este caso Se ha hecho una buena jugada Un buen regate de Dybala Una buena combinación Que ha terminado en eso En una ocasión clara Y en el gol de Dybala Atención Aquí otra vez Dybala Que se vuelve a perfilar Buscamos el remate Y ahí está Ese es el Dybala Que conocemos todos Joder Este es el Dybala Que conocemos todos Y que todos queremos que vuelva Así que vuelve pronto Compañero Vuelve pronto Vale Martial Lukaku Balón para Dybala Se mete entre el área El remate Y tenemos el segundo Dybala ha vuelto Tenemos el segundo Y ahora sí que sí Parece que Dybala Está volviendo Parece que Dybala Ha vuelto La segunda que tiene La clava sin piedad Vuelve a conectar Con los compañeros Llega antes a los balones Que el equipo rival La toca otra vez Sin fallar Fijaos ahí Como de primeras La recibe Sin que le lleguen a coger Y sacamos un remate Cruzado pegado al palo Para adentro 1-2 Remontada el United Remontada De la mano del equipo Y sobre todo De Paulo Dybala Sigamos a por el 1-3 Hay que pasar La siguiente fase Y lo haremos Lo haremos Ahí está Ahí está Ese es El Dybala Que todos conocemos Madre mía La que ha sacado Bajo palos Y ahí lo tenemos chicos Final de la primera parte Una primera parte La cual Bueno Ni tan mal Gran primera parte Porque el equipo Hace reaccionado Hemos empezado fatal Que nos estaban machacando Y de golpe Apareció Dybala El equipo empezó a conectar Y hemos logrado tener Varias ocasiones Para estar ahora por delante Segunda parte Arrancamos Haremos cambios Haremos el cambio De Dybala Y de Martial Probablemente Y a lo mejor De algún delantero Y ha veremos algún defensa Pero cambios va a haber Dentro de poco Así que esperemos Encontrar otro gol Antes de hacer el cambio De Dybala y compañía Y quién sabe Si hoy Dybala tendrá Otro hack trick Y volverá al 100% Vale chicos Tenemos una falta Ya sabéis que en este sitio Me están costando las faltas Pero quién sabe Si ha llegado el momento De clavarla Ha estado cerca Ha estado bastante cerca Gran disparo de Dybala Y viene un poco más fuerte Y golazo por la escuadra Que bien Que bien Que pena que no marcara Madre mía Ha vuelto Ha vuelto Ha vuelto Ha vuelto O da toda la ápice O toda la La intención De que ha vuelto Parece Ya veremos luego Contra el Tottenham Ahí está Y gol Tenemos el 1-3 Chicos Tenemos el 1-3 Tenemos el 1-3 Tenemos el 1-3 Y ahora que ya tenemos Este resultado Llega el momento del cambio Quitamos ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Quitamos a Dybala Metemos a Mata Rashford Entra por Martial Y me la voy a jugar Sacando a Lindelof Por Bailey Quiero darle descanso A lo que sería El central Titular Titular Que nunca falla Así que Ahí lo tenemos 1-3 en el marcador Gran resultado Sigamos 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 A ver como Termina el partido Tendremos a marcar Más goles Vale Balón de Ibra Aguantamos Abrimos ahí Para Mata Mata La tira hacia atrás Para Inquitarian El remate Y para donde el portero Chaval Para donde el portero He visto el 1-4 He visto el 1-4 Y de golpe Para donde el portero Lukaku No puede rematar Actualmente los corners Parece como que Saben que se los voy a tirar Lukaku Y lo tienen más fichado Pero bueno No pasa nada Atención aquí Matic No me lo creo Matic No me lo creo Llegas a marcar Y te ganas un puesto En la FA Cup Para siempre Por encima de Pogba ¿Qué has hecho? Has fallado ¿Cómo fallas esto? Por favor Increíble Qué bien Qué bien Qué bien Balón atrás No me lo puedo creer Lukaku Increíble Increíble Tío Increíble Lo que llegan aquí A parar Los amiguetes Eh chaval Lo que llegan a pararse es Ahí está Increíble Pero aparece Ibra Aparece Ibra Quería que marcara Digo algún delantero Ibra que juega menos O Lukaku Por lo menos Que venía de meter Un hat-trick Me parece Contra el Chelsea Alguno tiene que marcar Porque estamos haciéndolo bien Estamos llegando Y está faltando El golito A ese final Para asegurar Y poner tres goles De ventaja Respecto al Al rival Y aparece ahí La puntita mágica De Ibra y Movic Para marcar Ese 1-4 Gran estirada De Zlatan Que se nos va a ir A final de temporada Pero bueno La vida real También parece que se vaya Así que Todo parece muy realista Y nada Vamos a ver si ahora aquí Ahí está El fuera de juego Se presencia Y a terminar el partido Chicos A por el Tottenham Que bien Ibra Vamos Ibra El remate de Ibra Y el quinto Doblete de Zlatan Que lo te va a hacer Solo seis mesecitos más Pero cuidado Porque sigue estando En el equipo Es uno de los tres Delanteros que tenemos Y para según Que partido Ponerlo Para meter estos cacaos De fuera del área Está más que interesante Porque fijaros aquí Como ahí está el taconazo Y saca un zambombazo Imparable Imparable Así que uno a cinco Al final conseguimos la manita Doblete de Ibra Doblete de Dybala Y gol de Matic De corner Gran resultado Con remate incluida Ya que vamos uno a cero Final del partido Bien Me gusta Me encanta Sigamos Sigamos porque Ahora toca Tottenham Ahora toca Tottenham A ver como Como nos desenvolvemos Una ocasión han tenido un gol Nosotros nueve Hemos metido cinco Ni tan mal Hemos metido más de la mitad De las ocasiones Con lo cual ya soy feliz Mi corazón es feliz Y ahora Nada Vamos a adelantar Los días a llegar Ponemos el equipo Voy a poner el titular Porque quiero ganar Quiero ganar lo máximo posible Quiero sacar Los máximos puntos posibles Respecto al Al segundo Fijaros que le sacamos Casi 20 Y eso que tiene un partido más O sea si le ganamos Le sacaremos Veintipico puntos Al segundo Una absoluta Locura Y nada Yo por mi encantado Yo por mi encantado Para intentar asegurar La premia lo antes posible Y concentrarnos en las otras copas Y poner según que equipo mejor Para la Champions FA Cup O cualquier competición Antes que la Premier Si es que ya está asegurada Atención que el Bayern de Múnich Ficha a Malcom Por 5 de 3 millones Locurón Nos da un premio en el torneo Cambio de partido Pim pam pum Vale Pues nada Vamos a poner partido Pero antes quiero mirar Ese cambio de calendario En lo que ha influido El cambio de calendario Ha influido en Ah mira Pues al final El partido del Hudderfield No lo aseguraremos Porque ha desaparecido Así que Este partido es el último Y para el siguiente capítulo Pues dejaremos ya El Newcastle y PSG Porque ha cambiado varias cosas Así que Nada Vamos a jugar este partido Y a ver que partido Bueno Luego veremos en el calendario Que Que equipo nos toca La siguiente fase De la FA Cup Y ya está Vale Vamos con los cambios Vamos a poner a Rashford De inicio Ara Ibra afuera Metemos a Griezmann Lukaku A ver si sube la media 88 No estaría mal Valencia Bailey rojo Matic Obviamente sale Pogba Como MCD Lo ponemos por ahí Y yo creo que tal cual Yo creo que tal cual Yo creo que tal cual Si Lindelor ya ha jugado Vamos a subir a Smalling Ahora Lindelor por ahí abajo Si Vamos a dejarlo tal cal Tal cal Tal que así Aguantará Supongo que Inquiteria Y Valencia Todo el partido Y vamos a por el partido Vamos a por la victoria Vamos a por más de 20 puntos Respecto al segundo clasificado Con tan solo 24 partidos Una absoluta locura Pero es uno de los registros Mejores que he hecho jamás En una liga Vamos allá Ha vuelto Vamos allá chicos Vamos allá Y vamos allá Duelo de titanes Entre Tottenham Y Manchester United Parece que Dybala ha vuelto Ahora lo vamos a comprobar A lo mejor Si en el título pone Dybala ha vuelto Es porque Probablemente aquí Ha hecho un partidazo O por lo menos Lo hemos intentado A lo mejor hemos perdido Pero ha hecho un partidazo Así que no quiero No quiero No quiero que significa Que sepa ese título No me voy a ganar el partido Porque aún no lo sé Porque estoy a punto de jugarlo Pero a lo mejor si lo ganamos A lo mejor no lo ganamos A lo mejor empatamos Pero a lo mejor pase lo que pase Dybala hace un partidazo Que ese es el objetivo De hoy Así que vamos con la Premier League Vamos a por el partido Ahí está primero contra Segundo 66 a 47 Con un partido menos nosotros O sea Wow Puede ser que si le ganamos hoy Al Tottenham Y gana el Liverpool Que tiene también un partido menos Que ellos O sea es como nosotros Tiene 23 y el Tottenham tiene 24 Lea adelante Y le quita la segunda plaza Así que para ellos es muy importante Ganarnos hoy Sale Eriksen y Harry Kane Quizá lo más peligroso Que tiene este equipo Y vamos a ver ahora aquí Los mejores visitos como visitantes Los tenemos nosotros Con 36 puntos 12 victorias 0 empate Y 0 derrotas Vaya locurón Vaya locurón O sea hemos hecho pleno de puntos Siempre que hemos jugado Fuera de casa O sea Somos de momento Hasta la fecha Fiabilidad No sé la palabra 100% Así que ahí lo dejo Adelantamos Adelantamos Porque en 3-2-1 Arranca el equipo Que tiene hasta la fecha Fiabilidad 100% Jugando fuera de casa Objetivo La victoria Ganar Pase lo que pase Lo lograremos Enseguida lo veremos Vale pues ya me voy Aquí Con mi compañero Rashford Atención La diagonal hacia adentro Dejamos ahí para Griezmann El remate de primera No lo consigue Atención Rashford El segundo intento Balón para afuera Pero ya empezamos Machacando Ya empezamos Machacando Ahí quería hacer un recorte Pero van a sacar Una volea bastante buena Que podríamos haber sorprendido Al portero No sé que portero es Mira hoy pone al portero Tocho y pone a Lloris Así que habrá que Fusilarlo varias veces Si queremos marcarle gol O quien sabe A lo mejor no tiene el día Que a veces pasa Y a por todas A por el primero chicos Vamos allá Que bien Divala Que bien Divala Parece que ha vuelto Penalti No, no penalti ¿Qué dices? Eso es penalti Eso es penalti Ha vuelto Divala Ha vuelto Divala Fijaros entre dos Pelea el balón Y se lo consigue Llevar a trompicones Y cuando está dentro del área El balón pasa Sin que lo llegue a tocar No, sí que lo toca Sí que lo toca Sí que lo toca Sí que lo toca Por eso no ha pido a penalti chicos Entonces Aclara la cuestión Parecía penalti Pero si toca el balón Según como se tire Los árbitros no interpretan penalti Porque dicen Coño es que ha tocado el balón primero Ya lo sé Pero luego me ha reventado Pero ha tocado el balón Así que Lo dejaremos en no penalti ¿Vale? El árbitro lo ha pitado Y sigamos Cuidado con Kane Cuidado con Harry Kane Harry Kane Harry Kane Harry Kane Eriksen Para dónde el portero Y la sacamos con Rashford Increíble Increíble Para dónde de Gea Y luego increíble salvada de Rashford Increíble salvada de Rashford Que estaba Sol Que la tocaba La empujaba Y la metía solo Y la sacamos Increíble ahí La defensa del equipo Y ataja de Gea Bien Vale Calma Ahora calma Paciencia Vámonos Sigamos A por el primero Vale Greenman Sigue Greenman La filtramos para Lukaku De primera es el remate Para Oyoris Madre mía Es que es durísimo Siempre jugar con este equipo Quizás el equipo Después de nosotros Más en forma de la temporada Parece que ya hemos cogido Un poquito más el ritmo Y ya estamos compitiendo bien Pero Aún no estamos en ese nivel De poder arrasar a cualquiera Vamos 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 Penalti tío Vamos Vamos tío Vamos Joder Ahí está Ahora sí que sí Penalti Que nos pidan a favor Y no podemos fallarlo No podemos fallar Un penalti tío No podemos fallar Y soy experto En fallar los penaltis Soy experto En fallar los penaltis Y voy a meterle un castañazo Con Dybala Y lo metemos Vamos Vámonos Y vámonos Me parece que El día que perdimos Frente al Tottenham Falló un penalti Con Dybala Y ahora se redime De ese penalti Marcamos el 0 a 1 Ya tenemos Los tres puntos En el bolsillo De momento Vamos a ir a la media parte Con la victoria Que eso es importante Y da Damos rale al equipo Cuántos goles Lleva ya este pibe En la Premier Lleva 14 golitos En la Premier Lo cual bien El centrocampista Venía de meter un montón Bajó mucho el nivel De meter goles Lo ha bajado mucho Y ahora Seguir marcando En la FA Cup Ahora este gol De penalti También marcó hace poco Un gol de penalti Contra el Chelsea Fue otro en Liga Va bien Va bien que de vez en cuando Dybala Siga cogiendo esa confianza Y vuelva a ser el de antes Y de momento Pues lo he dicho Lo del título Parece que Por lo menos Este partido No será el más brillante Que está haciendo Aún está cogiendo La forma perfecta Pero Ya marca un gol Ya marca un golito Ya marca un golito Atención aquí La media vuelta Fíjate como me presionan Pero que vamos Que queda a gusto Dybala 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 Y buena Buen intento Buen intento Ahí está Ahí está Vaya jugadón Vaya jugadón Mételo Claro que sí Claro que sí Chaval Que jugadón Que obra de arte Dybala Dejando a dos rivales Atrás Pase Al hueco Pase Bueno prácticamente De la muerte Porque lo deja solo A Enkitarian Que llega prácticamente Solo fijaros Ahí ese segundo Regate Sobre Wakama Wakayán No sé El centrocampista Que me está dando Una guerra Es brutal Ese tío Madre mía O Sánchez Ah no era Sánchez Era un central Davison Sánchez Del Tottenham Me parece que se llama El nombre correcto Increíble Lo que defiende ese tío Es una brutalidad Físicamente Y lograron marcharnos De él Y ahora Dybala Otra vez Parece que el título Era real No era fake Hemos vencido Dybala un gol Asistencia Con jugadón Incluido Esto pinta bien Y el mejor Dybala parece Que está volviendo O ya ha vuelto Balantuan Ahí está Enkitarian Pase fuerte Atrás Lukaku Está apoyado Perdió Lukaku Tío Vale chicos Casi el descuento Atención Este córner Ha subido hasta el portero Lloris A rematar Balón para Harry Kane Manaza de De Gea Para atajar Gol claro Ese era gol La atajada increíble Atención Lukaku Agradeciendo a Harry Kane Defendemos al máximo Despejamos el balón Vale Y sería bonito Ahora recuperarla Y meter gol Pero no va a ser posible La tiene son No me lo puedo creer Bien ahí De Gea Bien De Gea Y chicos Va a terminar Con victoria Para nosotros Madre mía Otra vez Seguiremos Invictos Como visitantes Y ahí está chicos Otra jornada más Como invictos En lo que es Jornadas de la Premier Como visitantes Wow Increíble Partido durísimo No ha sido el mejor Partido del mundo Ni el más Precioso Ni nada Pero al final Han llegado Los goles Que han sido obra El primero De nuestro querido Dybala Y el segundo Obra de Un jugador De Dybala Con un pase incluido Para dejar sola En que no ha perdonado Así que bien 0-2 Parece que Dybala ha vuelto Hoy ha hecho Tres goles Y mínimo Una asistencia Lo cual es En dos partidos Tres goles y una asistencia Muy buenos datos Y chicos Esperemos que ahora sí que sí Sigamos A tope Y al máximo Para Para afrontar En el siguiente capítulo El partido del PSG De la mejor manera Y obviamente Ganar un resultado positivo Para pasar a la siguiente fase Que sería cuarta Así que nada Pasamos Lo que sería rápidamente Las horas Finales Las horas Restantes De este mercado De fichajes Oferta por Enquitaria Parece que el Chelsea Se ha interesado en Enquitaria Ahora porque está haciendo Bueno Está haciendo una temporada Quizá en su mejor momento De forma porque Le salen los regates Y todo Ofrecen 55 millones Pero lo siento Pero tengo que rechazar Esa oferta Ya que de momento Es una pieza clave En nuestro equipo De un once titular Enquitaria Que el Aida Real Se ha marchado Al Arsenal Por cambio De 48 millones Más Más él Por Alexis Pero bueno Eso ya es otro tema Ahí está Casi 400 millones 300 4 Madre de Dios Naingolán Al Barcelona Por 70 Casi 500 millones Vaya locurón De precios Modric La Juve Por 55 Y ha llegado Por 70 Prácticamente Naingolán Al Barcelona Cuidado que si nos encontramos Al Barcelona Tiene pinta que va a ser Un equipo muy pero que muy duro Llega otra oferta Por Valencia Dos ofertas por Valencia 17 millones y medio 17 millones y medio Pero lo siento Pero tengo que rechazar Y la otra también Ahí está Rechazamos Valencia tiene 32 tacos 82 de media Bajando un punto Pero es sin duda Para mí De lo mejor que hay En el FIFA de laterales Es increíble Y ahí está Finaliza el mercado De fichajes Con casi 500 millones En las últimas 10 horas Miramos ofertas Tener el otro paso finalizado Romero Muy frustrante No forma parte del equipo Sé que no soy uno de los mejores jugadores Así podría irme Cedir a otro club ¡No! Te vas a quedar hasta final de temporada A partir de ahí Y ya veremos lo que hacemos Así que nada más Aquí lo dejamos chicos Una diferencia de más de 20 puntos Fijaros Fijaros porque el 6 se ha interesado Lo he dicho Está en su mejor momento de forma En Kitarian Ya ha ganado el premio Al jugador del mes En Kitarian Normal Se lo merece Porque ha hecho Grandes partidos Y eso que no es delantero Juega como MD Y nada En el próximo capítulo Newcastle Y sobre todo Preparados porque toca Partido frente al PSG Así que nada más Un placer, muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Prepararos PSG Voy a por ti ¡Chaito! ¡Chaito! ¡Chaito!